... Leandro Rodríguez del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, gracias por tu tiempo. Bueno, finalizando la tarea, contanos qué fue lo que ocurrió en este hecho donde se ve involucrado una motocicleta y una motoniveladora del municipio. ¿Cuál fue la intervención? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, fue... Nosotros ha llegado al lugar, vimos que había un joven de 26 años, del cual era el motociclista, y nos abocamos a la tarea de prehospitalaria, de inmovilizarlo y darle la atención médica. Llegó la ambulancia y se subió a la ambulancia y, bueno, fue trasladado al hospital. ¿El estado en general de Elco cuál era? Estaba consciente, lúcido, así que no pudimos hacer una evaluación más extensa de la lesión que tenía, pero básicamente estaba con signo vital estable al momento. Aparentemente venía subiendo y chocó la máquina de costado, es lo que nos dicen. Aparentemente sí, no le sabría decir si la circunstancia en la que fue el accidente. ¿Tenía el casco colocado al momento del arribo de ustedes? Al arribo nuestro no. Al arribo nuestro no. Ustedes vinieron del cuartel central con una unidad y ¿cuántos voluntarios? Dos. Dos voluntarios, sí, sí.